Hola, mira, estamos con Andrea. Andrea Sardanelli. Y en mi tío, tu idea. Bueno, ustedes están denunciando el Centro Cultural Juan Azurudo y nos pueden contar qué es lo que pasó. Sí, se tomó el 28 de mayo, fue tomado el Salón Vecinal de Herli, que era un salón utilizado por los vecinos para hacer cumpleaños, de aquellos que le tenían los medios económicos para hacer un cumpleaños para los chicos y demás. Y se realizaban diferentes tareas educativas, de último vía el kickboxing. O sea, siempre hubo actividad, un salón que estaba totalmente equipado, con heladeras, mesas, sillas. Bueno, el día 28 vino la policía de la primera segunda, junto con algunos funcionarios municipales, gente de la Cámpora, Omar Iliarte, que es empleado del bloque del Señor para la Victoria, rompieron candados, cadenas, y bueno, y lo tomaron, lo tomaron por asalto y pasó a ser el Salón Vecinal de Herli, hoy pasó a ser una unidad básica más de la Cámpora y obviamente parte del proyecto de Ferraresi, de la toma de todo espacio que los vecinos tengan para poder, por lo menos, hacer algo positivo. Yo quiero dejar algún dato más, que me parece muy importante, donde dice que convocan a tallaristas, dejan un teléfono, el 4-205-8595 y un celular 114-444-8855. El teléfono este está a nombre de una señora Rodríguez María, que por lo que pude averiguar, aparentemente sería la madre de la concejal, entonces me gustaría si desde el medio, ustedes pueden tener acceso a esta información y averiguar si esto es así, ya que además de cobrar los 40.000 pesos que se suponen deberían ser para los elementos de los supuestos talleres, dicen que los talleres son a la gorra o con aranceles mínimos. Muy bien, acá estaría involucrada también dentro de la toma de este predio una concejal, ¿verdad? Sí, la concejal María Lata, que asumió en su momento con el Frente Progresista de Wiener, después mutó al... o sea, seguimos para la victoria y bueno, hoy va dentro de la lista del Frente para la Victoria, creo que en sexto, quinto o sexto lugar, que es la protagonista principal porque se jacta delante de los vecinos de que Ferraresi hace lo que ella dice y lo que ella quiere y que obviamente va a seguir estando en el barrio. O sea que Ferraresi le está pagando a esta concejal, según ella, favores políticos de haber votado el presupuesto y haber definido la votación. ¿Esta concejal es del barrio? Esa concejal, no vive en el barrio, nació y la madre vive en Herli, este, del otro lado, no tiene participación política en su barrio, no la conoce nada en su barrio, nosotros hemos estado por el barrio averiguando y bueno, nuestro barrio tampoco es muy querida. ¿Y las personas que tomaron el lugar son también del barrio? Nadie, no hay nadie. ¿No hay nadie del barrio? No, 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 hay un solo chico que ellos ahora han puesto ahí... ¿Como referente? No, no, como referente, que es del barrio, una sola persona, de hecho las actividades que se hacen no son con gente del barrio. Nosotros hemos visto en los fines, panel fines, que son siempre las mismas personas que nos muestran la cara, están siempre en la espalda. De hecho hemos descubierto que Magia Lata está dentro del Sander Fines. ¿El Fines? Sí, claro. ¿El secundario? Claro, o sea, juntan el grupo de militantes que traen de otro lado y lo ponen ahí. Sacan fotos y lo suben a su familia. A su familia. De hecho la gente está muy preocupada porque hay días que hay caritas que no son nada buenas y que ahí es un barrio tranquilo donde la gente va a la plaza a poder disfrutar un día del sol y de mate y no tener que estar escondiéndose los muchachos que se ponen. Sabemos que están sufriendo algunas amenazas y que ustedes ya realizaron la denuncia penal. ¿Cómo está ese tema? Mirá, el tema no está muy bien porque después de realizar una denuncia contra un jefe de calle en asuntos internos, se me citó la Comisaría Primera de Avellaneda de manera ilegal también. También me enteré hace muy poco cuando asistí de vuelta a Asuntos Internos a preguntar si esto era legal porque no entendía cómo si denuncio a la policía me llaman de otra comisaría a una supuesta declaración testimonial y me dice la directora del lugar de Asuntos Internos que eso es una locura, que no pudo haber pasado, pero gracias a Dios tengo copia con el sello de la comisaría y de la persona que me tomó la declaración testimonial. Que tuve que realizar ahora una segunda denuncia en asuntos internos contra la comisaría primera también, por irregularidades. Y también, sí, me gustaría aclarar que por favor el secretario de Salud, el señor Parrilla, el que se esconde de los medios, porque hay otros periodistas locales que también van a pedir explicaciones, por favor dé la cara y explique dónde están, quién cobra los 40.000 pesos. O sea, porque si bien eso se pudo bajar gracias a que la directora de la unidad sanitaria número 5 puso su firma, sí, y ahora, o sea, nos pone a los vecinos como que vamos en contra de la unidad. No, nosotros no vamos contra la unidad. Queremos saber quién se lleva los 40.000 pesos y la que pone su nombre en los boletines informativos que involucra a la unidad número 5, es la concejal repartiendo estos boletines informativos, no los vecinos. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue para el portal de noticias en la vida.